Curan por Dios, por la Patria, por su destino, por su negocio, por elismo, y por la empresa que se ha constituido, la empresa de los usuarios, y por el mismo, especialmente con lo que se les ha confiado, sirvo. Si fuera así, que Dios, la Patria y su localidad les precie, ellos lo van a curar. ¡Gracias! a ver si pasa para que vean en el video ya a ver si pasa para que vean en el video a ver si pasa para que vean en el video a ver si pasa para que vean en el video a ver si pasa para que vean en el video a ver si pasa para que vean en el video a ver si pasa para que vean en el video a ver si pasa para que vean en el video a ver si pasa para que vean en el video a ver si pasa para que vean en el video a ver si pasa para que vean en el video a ver si pasa para que vean en el video Todo bien, pero no se termina, entonces termina toda la venda, yo le voy a traer el voucher, pero primero vamos a aperturar la cuenta, ahí vamos a depuestar el monto de que salga de la venda de los... ¿Y a cuánto estás vendiendo lo que estaba planteando? Ahorita lo estamos vendiendo aquí en el Tallabamba. A 15 soles en el Tallabamba, buen precio tiene, ¿eh? Entonces, invocarlos también a seguir trabajando, como se ha venido haciendo las veces que yo he venido, hemos programado los trabajos, han estado presentes los otros. Y de repente no les cuidarlo, ¿no? Este es un producto que acá en unos meses vamos a tener el beneficio, ya una vez que esté la planta injertada, ya puede ser para campo definitivo o para venta, ¿no? Entonces vamos a tener el beneficio. Sé que no es de repente de la noche a la mañana, esto toma tiempo, de un, dos, hasta tres años que llegue la producción. Entonces, seguir trabajando, ¿no? Como se ha venido haciendo, y de repente, si gustamos, un poco de repente, relajados, tomémoslo un poco más en serio. Y continuamos trabajando, como les dije, va a venir más bolsas para sembrar los cítricos y también tengamos beneficio de su producto. Y la manguera también que está pendiente, también va a venir para que llegue el montón de falta. Y la manguera también que está pendiente, también va a venir más bolsas para que llegue el montón de falta. Y la manguera también que está pendiente, también va a venir más bolsas para que llegue el montón de falta. Y la manguera también que está pendiente, también va a venir más bolsas para que llegue el montón de falta. Y la manguera también que está pendiente, también va a venir más bolsas para que llegue el montón de falta. Tengo papá y al Y la manguera también que está pendiente, no es el problema, es el máximo. No, no, mañana lo he hecho. No, no, mañana lo he hecho. No, no, mañana lo he hecho.